Muy buenos días a todas, a todos. Agradecemos mucho que estén aquí. A quienes trabajamos en el Instituto Sinaloense de Cultura, les agradecemos su asistencia. El propósito, como ya lo saben, es dar a conocer la programación del Festival Cultural de Sinaloa en esta edición 2023. Haría un recuento muy rápido de su existencia, que data desde 1987 a la fecha, es decir, hace 36 años que inició este festival. Y además de los más longevos de esta región, es uno de los que ha mantenido el prestigio y la calidad de su programación. Es una oportunidad para que las diversas disciplinas del arte, de la cultura, se puedan expresar al mismo tiempo. Este festival en sus primeros años, en 1987 empezó, y según las estadísticas a las que tuve acceso, durante los primeros seis años hubo como casi mil participantes en esos seis años, y el 70% de ellos eran artistas foráneos, fuera del Estado, nacionales y muchos extranjeros. Baste recordar quién no lo haría, la Orquesta Sinfónica de Leningrado, Lola Beltrán, Eugenia León, óperas de Carmina Burana, excelente programación. Y lo digo con alevosí y ventaja, como dicen los abogados, para situarnos en el 2023, y esa proporción prácticamente se ha invertido. Ahora, la programación que tenemos es del orden del 70% de artistas locales, incluso que se han gestado, formado, capacitado en el Instituto Sinaloense de Cultura, y un 30% son fuera de nuestras fronteras. Y lo quise decir porque eso tiene un enorme significado. Eso significa, entonces, que el desarrollo cultural en Sinaloa ha sido una constante. Hoy ya tenemos en la programación la mayor parte de las compañías artísticas del Instituto Sinaloense Cultura, desde la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, hasta la Compañía de Teatro de Calle, pasando por la Banda Sinfónica Juvenil, la Compañía de Danza Folclórica, el Taller de Ópera, el Coro de la Ópera, pero también va a dar cuenta de la productividad en todas las áreas, en literatura, dentro del encuentro, que ahorita el maestro Rodolfo Arriaga va a dar detalles, vienen también diversas actividades ahí. Daba los nombres de las compañías, de las agrupaciones musicales que participaron en el primer festival, porque hubiera querido tener el dato de cuánto costó traer a la Orquesta de Leningrado acá, y traer a estas grandes personalidades. Porque ha habido momentos en que el costo por evento, y de las últimas 15 años, ha sido del orden de 133 mil pesos por evento. Este festival, según las estadísticas que tenemos, será un costo promedio por evento de 40 mil pesos, es decir, 70% menos. Y otra de las características altas y bajas que ha tenido la programación del Instituto Sinaloense de Cultura en el festival, con diversos nombres, el PESOFIS Festival Sinaloa de las Artes, ha tenido, en algunos momentos ha variado, no ha estado en todos los municipios. En esta ocasión, y ha sido una de las características, desde el año pasado, que va a llegar a los 18 municipios de Sinaloa. Y ese crecimiento de la calidad artística y el desarrollo cultural de Sinaloa, se ha acentuado en estos últimos años, permítanme decirlo, por la vocación de descentralización de la actividad artística, que el gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió. Frecuentemente, a lo largo de estos dos años, la mayor parte de la inversión, el otro día me daban un dato en el área de administración, que la inversión de este año, del orden del 70% más o menos, fue invertido en los municipios. Ese es un compromiso y yo quiero agradecer mucho que esté presente Tracy Morales, la directora de Cultura de Navolato, Adolfo Plata del Instituto Municipal de Cultura Culiacana, Ignacio Tortoledo de Cultura Badiraguato, porque la alianza con los municipios ha sido mucho, muy productiva y se ha reflejado siempre en la actividad. Y repito, ese es uno de los compromisos que el gobernador nos ha fijado. Este festival, en esta edición, es a la memoria de Antonio López Sainz, recientemente fallecido, uno de los artistas que más ha puesto en el plano internacional a Sinaloa, reflejando la vida cotidiana, sobre todo del puerto que le vio nacer. Es en memoria de él, pero también este festival, tal y como se comprometió el gobernador también, es para reconocer los valores nuestros, como lo es el propio Antonio López Sainz. Si recuerdan, el Festival Cultural Sinaloa 2022, le escribimos ahí lo nuestro, ahora explícitamente, sigue siendo lo nuestro, ahora sin decirlo, implícitamente reconociendo lo nuestro, a la memoria de Antonio López Sainz, fue un personaje muy modesto, nunca quiso que le hicieran homenajes, y yo creo que este es un momento muy oportuno para refrendar la admiración que este personaje, que llegó a ser Premio Sinaloa de las Artes, creo que por ahí en el 2003, hacerlo. Pero también, decía, en el marco de este festival, se van a dar reconocimientos a Sandra Robles por sus 50 años de trayectoria, se le van a dar reconocimientos a la compañía de elfos por 30 años de trayectoria, que recientemente se lo acaban de reconocer en el Palacio de Bellas Artes, 20 años de pistache, se va a dar un reconocimiento por primera ocasión, dentro del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico de Sinaloa, a Néstor Aguilar, un promotor de las lenguas originarias, que por primera ocasión se va a reconocer atendiendo un compromiso también del gobernador de poner a la vista las características de las culturas originarias. Creo que también tenemos el programa, Marinés, de entregar el premio de ensayo histórico dentro del marco, también un premio que tenía años que no se había convocado y que cuando se convocaba, creo que desde 2018 no se convocaba, tenía una cantidad como premio de 50 mil, ahora va a tener como 100 mil. Entonces, es una diversidad de actividades, ustedes tienen ya ahí la numeralia de los eventos, en los 18 municipios de Sinaloa van a ser 11 días, van a ser un poco menos que el año pasado, pero van a ser 45 actividades más que el año pasado, hoy vamos a tener 90 de música, danza 45, teatro 65, 30 actividades del área de literatura, artes visuales 6, de cine 32, se va a reflejar un documental sobre la vida de Antonio López Sainz en los 18 municipios de Sinaloa, van a estar a lo largo de estos 11 días alrededor de 2 mil artistas y creadores que van a estar participando, en 50 espacios más o menos al aire libre, van a estar también desde el Teatro Pablo de Villavicencio, el Teatro Ángela Peralta, el Teatro Ingenio de los Mochis, y también va a haber muchos eventos en las plazas públicas, y lo que yo quiero hacer notar también, atendiendo otro compromiso del gobernador que también se reflejó el año pasado, es que todos los eventos van a ser gratuitos, van a ser gratuitos, y eso nos va a permitir lograr llegar a un mayor número de personas, el evento inaugural, pues ya lo saben, es el próximo jueves 19, en la tarde, en el Parque Las Riberas, atrás del Forum, atrás de un hotel que está por ahí cerca, y le voy a dar entonces el uso de la voz al maestro Rodolfo Arriaga para que dé detalles de la programación, y al final, si les parece, recibiríamos desde luego sus preguntas y trataríamos de responder, y si Adolfo, Tracy, Ignacio tienen alguna pregunta, desde luego. También invitamos, antes de que puedan preguntar o se pueda especular, mañana vamos a dar conferencia de prensa en Mazatlán, y allá van a estar los titulares de cultura de Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio y Mazatlán, también lo haremos mañana en Los Mochis, van a estar a Ome, Fuerte, Choy, Guasave, Sinaloa, y nos han invitado también a Aguamuchil para dar lo que se va a dar en el Ébora, y ahí van a estar los otros tres titulares de cultura, con eso estarán los 18. Estamos muy agradecidos con todas las presidentas municipales, con todos los presidentes municipales, Gregorio Corral es muy agradecido porque estés aquí, es el titular de Lota, porque al igual que el año pasado, también, perdón, de Cozalá, del pueblo mágico de Cozalá, porque al igual que el año pasado, nos han apoyado mucho con la programación y todo lo que se deriva de ella. Hay alrededor, además de los 18 municipios de Sinaloa, están varias organizaciones del gobierno de la República, son del orden de, ¿cuántas, Fito? 30 organizaciones, y yo quiero hacer notar algo, en su momento seguramente se habrá de profundizar, de una exposición que con el apoyo de Fundación Coppel se va a presentar en la plazuela Rosales, desde luego del ayuntamiento local, Insectus, ese evento viene derivado de alguna parte del Museo Natural de Historia, del Museo Natural de Nueva York, y la Fundación Coppel la ha presentado ya en el Complejo Cultural Los Pinos, la ha presentado en el Parque Fundidora de Monterrey, la acaba de desmontar de Villahermosa, Tabasco, y dentro del marco del Festival Cultural de Sinaloa, se va a presentar ahí en la plazuela Rosales, la plazuela Obregón, perdón, la plazuela Obregón. Reis y Adolfo, a los periodistas que nos acompañan. Pues bueno, vamos a tener, como ya dijo el doctor, nuestra repiesta en todo el estado. Realmente creo que una característica de esta administración es cubrir los 18 municipios, pero no con un evento, ¿no? Prácticamente tienen 3, 4, aparte de los festivales de los pueblos mágicos, que ya los tenemos fritos a los de Gozalá, Mocorito, Rosario y El Fuerte, que realmente tuvieron sus festivales, por cierto, muy, muy, muy interesantes y la participación de la gente ahí. Y bueno, decía el doctor que participan instituciones que están apoyando este festival, como son los municipios con los que tenemos aquí, pues estos representantes de la zona centro. Tenemos también una conexión con el Festival Cervantino. Vamos a tener a... Y como esto, generalmente nosotros el propósito es hacerlo a la gente, al público de a pie y teniendo una diversidad de géneros musicales, pues por ejemplo, tenemos el grupo Hanu, que se va a presentar en Mazatlán, es un grupo de la India, es un grupo de rock, que se va a estar presentando en Mazatlán, aquí en Culiacán, en el Ágora, para la juventud. Vamos a tener también rap, vamos a tener una, también del Cervantino, un espectáculo de la Compañía Teatral del Norte, que traen ellos un carromato, parecido al de nosotros, pero chico, que le denominan La Cachetona. Vienen, les digo, del Cervantino y se van a estar presentando en Concordia, se va a estar presentando en la Casa Peiro, en Angostura y en Escuinapa. Ellos van a presentar una versión TikTok de Romeo y Julieta, ¿no? Es algo interesante y sobre todo les digo que está con la garantía de ser un espectáculo que viene del festival más importante que tenemos en México de Arte y Cultura. Vamos a tener también, bueno, como ya dijo el doctor, la presencia de Susana Zabaleta en la inauguración, acompañada por la OSLA, con un repertorio de música mexicana de todos los tiempos y algunas internacionales y por supuesto sinaloenses. En la clausura vamos a tener a la Sonora Santanera también acompañada por la OSLA, la Sonora Santanera que acaba de ser nominada a un Grammy por su espectáculo de la Santanera Sinfónico. Entonces, pues creo que tendremos un cierre en la explanada de gobierno, vamos a intentar hacer un gran baile en ese lugar. creo que la Santanera pues acoge a todas las generaciones de la gente que vive aún, ya mayor así como ustedes, como yo, bueno, no como ustedes, como yo. Y vamos a tener también a la Compañía Nacional de Teatro, o sea, voy a decir los eventos más destacados porque porque son muchísimos, los que tenemos en la cartelera, va a estar la Compañía Nacional de Teatro que trae una obra extraordinaria que se llama El Diccionario, El Diccionario encabezado el elenco por Luisa Huertas, va a estar aquí en la sala Socorro Astol, me van a preguntar pero por qué no la ponen en el Villavicencio, porque ellos requieren de un espacio íntimo, un escenario íntimo, de hecho, tratamos de ver la posibilidad de dos funciones pero es un poco difícil porque pues hay un trabajo de una actriz durante casi dos horas y es cansado para ella, viene también Leonardo, Leonardo que es la historia de Leonardo Da Vinci interpretado por el hijo de Guillermo Murray, Rodrigo Murray, conocido actor comercial y actor también de teatro, ya estuvo en alguna ocasión vino aquí con las obras completas de Shakespeare, tiene una obra de teatro de Colombia, un clásico por cierto de Alfred Harry que se llama Ubu Rey, Ubu Rey es una versión que hace este grupo que se llama El Paso, es un montaje realmente extraordinario, va a estar en Mazatlán, en Culiacán y en Guamuchil, el grupo El Paso, vamos a tener también en estas presentaciones a Alan Guerra, Alan Guerra es un guitarrista muy importante que ahora está en Finlandia y va a ofrecernos conciertos en Mazatlán, Culiacán y los Mochis, vamos a tener también a todos los que concursaron a los 15 personas que fueron seleccionadas entre música, danza, teatro, que estuvieron participando, Nominor, La Terca Teatro, Zabaiba Teatro, Alan González, en fin, una serie de, son 15 agrupaciones, grupos de danza contemporánea, Dania González, por ejemplo, también está este chico Sergio Esquer, que lo estoy viendo aquí en las fotos, lo que están viendo aquí pues es parte de la programación que vamos a tener de los grupos que van a participar y también quiero mencionar que hay una importante participación de otra institución a nivel nacional que es el Teatro, el Centro Cultural Helénico, vamos a estar presentando alrededor de ocho obras también que fueron seleccionadas por la convocatoria que lanzó el Instituto Sinolencia de Cultura y el Instituto Helénico. Esto es algo de lo más importante, Leonel Soto, un cantautor, un trovador mazatleco que va a estar aquí en Culiacán y en Mazatlán y por supuesto, como ya lo dijo el doctor, van a estar nuestras compañías artísticas, la Osla, el Taos, el Taller de Ópera de Sinaloa, el Teatro de Calle, el grupo de la compañía de Danza Joven, la compañía Folclórica, que también es otra de las reconocidas por sus 40 años de existencia, la compañía, una de las mejores compañías de folclore que tenemos en México y lo cual nos da mucho orgullo decirlo. Y van a estar también, nos faltó por ahí un reconocimiento que es el de los monstruos, los monstruos van a estar también en tres localidades, igual como ya se comentó, pues el encuentro de literatura Inés Arredondo, que va a empezar un poquito antes del festival, y luego pues también tenemos un video que ya comentó el doctor, es un video sobre López Sainz, sobre el artista al que está dedicado este festival, hecho por Felipe Parra, muy bien hecho por cierto, y que se va a presentar en todos los municipios del Estado. A grosso modo, esa sería esta programación, cabe decir también algo importante que la OSLA, esto creo que es importante, la OSLA se va a fraccionar o a desgajar en grupos de cámaras y va a estar en todo el Estado, van a tener alrededor de 15 funciones en grupos de cámara y en grupos no tan de cámara, por ejemplo, la Big Bang, suena extraordinaria, la Big Bang va a estar en dos lugares, hay un concierto dedicado a Cloud Balling, un músico contemporáneo que muchos de danza y muchos de teatro en algún momento usamos para nuestros montajes, hay otro concierto dedicado a los niños, hay otro concierto dedicado a la música mexicana, a la música sinaloense, como lo es el ensamble del Pacífico, entonces, como se dan cuenta, vamos a tener una gran variedad de géneros musicales que por cierto, lo que impera, lo que impera en la programación, la mayor parte pues es musical, ¿no? Y pues, como decía el doctor, pues tiene que ver con la formación, con las escuelas que tenemos, con la voz, en fin, pues eso sería, doctor, eso sería, compañeros, la información. Muchas gracias, quiero hacer un comentario sobre algo evidente, el logotipo del festival ahora, es parte de la obra de López Sáenz, es un detalle de una de sus obras, que es la familia, toda la actividad que realiza el gobierno del doctor Covento Chamoya, está encaminado a generar mejores condiciones de vida a la familia, entonces, ese es el logotipo que yo quiero agradecer al heredero de los derechos del maestro Antonio López Sáenz, no haya objetado nada, al contrario, agradecido de que el festival sea en la memoria de su tío, Víctor López, y bueno, yo quiero agradecer también a todo el equipo del Instituto Sinaloense Cultura, que ya casi tenemos dos años ahí en funciones y reconocer el esfuerzo que han hecho, Isaac Guerra es el director de bibliotecas, Ernestina Yepis es la directora de literatura, Vicky Tato es la directora de compañías artísticas, Claudia Ramos, siempre me, Claudia Ramos Cáceres es la directora de administración y finanzas, el maestro Rodolfo Arriaga, como ya lo dije, es el director de compañía de programación, Claudia Podaca es la directora de formación y capacitación, Marinés Amesquita Ochoa es la directora de patrimonio museos e investigación y el maestro Rodolfo Díaz Fonseca es el director de comunicación social, falta el maestro Pedro Manso que ahorita está haciendo los últimos ajustes del presupuesto, es el director operativo. Ahora sí, si tienen una pregunta y bueno, Julio Bernal que es el secretario técnico del instituto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo quiero preguntarle al director respecto al presupuesto, ahorita hablamos desde que están buscando eventos, eventos que se estarán presentando, me imagino los que han hecho con un día que hay abogados, entonces se priorizan ahí ese tema. ¿Se está invirtiendo lo mismo que el año pasado? ¿Hay un monto distinto? ¿De cuánto estamos hablando en el caso de los presupuestos? Bueno, ha habido momentos en que, yo tengo estadísticas del 2011, ha habido momentos en que el presupuesto ha sido totalmente de la federación, en los últimos años se ha trasladado hacia el área del estado y por ejemplo en 2019 la aportación del gobierno del estado fueron 4 millones de pesos, hoy de manera sostenida el año pasado y este son de 12 millones de pesos y hoy hemos estado siendo cada vez más eficaces y repito, también la contribución de los municipios nos ha ayudado muchísimo, el año pasado fueron 245 actividades, hoy son 300, entonces hay un aumento importante y el recurso es el mismo, pero ha sido posible gracias a la alianza que el gobernador del estado ha establecido con las áreas federales, bajamos recursos, como lo dice Fito, el centro cultural elénico, Bellas Artes, el Limbal y de manera mucho, mucho, mucho destacada es la aportación de los municipios, repito el agradecimiento entonces a las presidentas, a los presidentes municipales por el apoyo que de nueva cuenta tenemos. Se me hace muy interesante que den calidad a los artistas locales, a la hora de la selección me imagino que tomaban de cuenta todo este talento y es muy importante que grupos que a veces lo encuentran en otras instituciones independientes apoyo sean protagonistas de este festival. Sí, al principio Georgina decíamos que cuando inició este festival la proporción de artistas foráneos de nuestro estado tanto de otros como de otros países incluso con respecto a los artistas locales era del orden del 70-30 70 de fuera y 30 locales hoy gracias al desarrollo artístico sostenido por los diferentes gobiernos y que hoy nuestro gobernador lo ratifica con creces prácticamente la proporción se ha invertido y tiene que ver con ese desarrollo con la calidad de los artistas que han obtenido que han ido creciendo y el mismo desarrollo que se está dando también en los municipios eso también nos está ayudando mucho a crear nuevos públicos en todo el estado yo creo que es parte del desarrollo cultural que Sinaloa ha tenido quienes estamos inmersos en esto sabemos que Sinaloa es uno de los estados de la república del noroeste de México con una intensa actividad cultural que tanto el estado como los 18 municipios realizan y a eso se debe incluso ahora tuvimos que hacer como lo comentó Fito para el área de convocatorias para participar y algunas se quedaron en el camino bueno el festival de rock también está dentro de la programación bueno va a ser después el festival de rock hay un montón de actividades todavía tuvimos que hacer una selección tanto porque hay muchas muchas compañías de toda índole sobre todo de las escénicas que tuvimos que hacer esa selección de esa manera con jurados calificados para dar los veredictos de hecho hubo alrededor de 75 postulantes para la convocatoria de los cuales resultaron 15 y pues estos esta cantidad muestra el interés por participar en este festival y créanme que yo vi propuestas mucho muy interesantes no sé como puedo decir los nombres aquí porque no quedaron pero los jurados finalmente el jurado externo fue el que decidió tanto era un jurado de teatro otro de música y el otro de danza con gente muy acreditada muy prestigiada nosotros ahí pues no tenemos voz ni voto y pues estuvo bueno el ejercicio finalmente quedaron 15 y pues creo que es una manera también de mantener y de preservar la calidad de un festival ¿la senora cierra entonces el día 29? sí el día 29 vamos a echarnos el reto de hacerlo ahí en la esplanada pues con la idea de hacer un baile ahí de poner algunas mesas de dejar una pista pues hacer una gran fiesta ¿no? porque finalmente bueno el festival viene de fiesta y eso es lo que pretendemos con este cierre además el carácter popular del festival yo creo que es importante porque nada nos hubiera costado bueno nos hubiera costado menos lo que dentro del teatro igual que lo de Susana Zabaleta pero realmente es para que la gente lo disfrute ¿no? la gente que no puede pagar la gente que no puede venir porque además pues creo que es parte de la política estatal en todos los sentidos y pues en cultura no puede ser la excepción ¿se tiene la mineralia de cuatro de sus espectáculos a la ciudad de Culiacán? eh particularmente a Culiacán no en general son son 300 y aquí en Culiacán pues tiene un porcentaje importante de participación de participación no te han dicho cuánto en el orden que será del 30% no te han dicho cuánto en la participación en grupos en Culiacán ahorita el área de comunicación y difusión están trabajando para tener la cartelera por municipios y se le haremos llegar pues agradecer principalmente el maestro por ser tomados en cuenta la indicación de nuestra alcaldesa Marco Prorea es trabajar con ustedes ya hemos estado haciendo estamos muy contentos tenemos una buena respuesta y empezamos a socializar las leyes que adicionalmente nos sirve con mucho tiempo de participación entonces los maurates estamos muy contentos por este tipo de eventos y estamos allá a la orillita casi pues a la gente se le complica un poquito trasladarse aquí a la ciudad entonces vamos a tener mucho éxito con el apoyo de todos los estudiantes muchas gracias pues me parece muy interesante la programación para este importante investigador pero me gusta también mucho que contempláramos a los municipios chicos para expertarlos grandes que se te cuesta mucho llevarlos hasta allá pero también tienen derecho somos ciudadanos todos somos de primera calidad no somos de segunda entonces sería bueno que pusieron más atención en los municipios vulnerables los demás los asesinan porque en los municipios siempre está lleno de verlos incluso en el que se va yo creo que el público está garantizado muchas gracias el festival cultural pues es un solo momento en que se da esta actividad multidisciplinaria como el festival emblemático de Sinaloa pero la actividad de los municipios y lo digo porque yo vengo de uno de ellos y tampoco no porque yo esté aquí creo que ahorita el dato que me daban en el área de administración y finanzas el 70% del presupuesto se ha invertido en los municipios ahorita mismo hay una intensa actividad en el área de literatura de formación de capacitación en los 18 municipios de Sinaloa que eso sí me atrevo a decir y lo digo por información de quienes ya tienen mucho tiempo afortunadamente nunca se había dado ese momento yo quiero la cartelera ahorita pues es un momento son 11 días también hemos sido muy sensibles a eso pero no el festival Sinaloa cultural no es toda la actividad y Gregorio lo sabe lo sabe muy bien lo que sí es que el festival este pues refleja la calidad artística yo quiero hacer hincapié en eso que han alcanzado los grupos locales refleja la habitabilidad cultural de Sinaloa y que se expresa en todo momento en diferentes acciones es nuestro director yo creo que estamos muy orgullosos del alcance que tiene este señor que ha tenido desde que inició esta administración a los municipios particularmente en compañías artísticas quiero decirles que en ocasiones ya no hay tiempo para la programación interna porque es demasiado la demanda que hay de las compañías ya en los municipios o sea los municipios ya saben que nosotros podemos estar ahí los municipios ya tienen la confianza de que de que si se solicitan las compañías están presentes entonces sí creo que haya haya habido un giro muy significativo a darle más importancia a la presencia de las compañías en los municipios incluso la programación interna que tenemos siempre entonces eso es un orgullo porque pues sí vale la pena ¿no? el problema maestro Moyo con este con todo esto es la infraestructura ¿verdad? que pues por supuesto que tendríamos a largo plazo que pensar en la infraestructura de los municipios para poder recibir eventos grandes como tienen derechos como todos sin embargo a veces la infraestructura no nos permite o sea no tenemos las condiciones para hacerlo pero estoy segura que con el tiempo y porque es prioritario para esta administración atender las necesidades de los municipios vamos a poder lograr muy pronto hacer algo como usted está solicitando es un compromiso del gobernador del estado la descentralización municipal y estos dos años creo que hay ejemplos muchos de ellos y trataremos en los próximos años estamos planeando ya concretamente poder trasladar la orquesta completa a esos municipios que nunca han llegado no van a ser todos de una vez quiero aprovechar para agradecerle a Jesús Cruz es el director de cultura de Lota que esté también aquí aquí con nosotros pues si no hay